...la celebración de la 5 Marzada. Lo vemos hoy, Aragón en Abierto. Javier hace música con objetos reciclados. ¡Lo vemos hoy, Aragón en Abierto! Mi mamá no me trae un melocotón para merendar, que me trae un tetrabre, que lo tiro a la basura, o lo que es peor al suelo, cuando ya me lo he bebido en el recreo. ¿Podrían hacer música con cualquier cosa? Hemos encontrado a un zaragozano que es capaz incluso de hacer sonar un bote de detergente. Enseguida descubrimos sus dotes musicales. ¡Yo! ¡Alba! Un bote de detergente, una lata de galletas o un trozo de plástico. Javier recicla cualquier cosa y la convierte en un instrumento musical. Hemos asistido a una de sus especiales clases de música. Esto es un concierto muy raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo con eso que lleva en la mano? Pues está, ha cogido objetos que había tirados y pues los ha reutilizado. Ah, los ha reutilizado para hacer instrumentos, pero... Sí, los ha reutilizado y ha hecho instrumentos con ellos. ¿Pero eso es una lata de pintura? Sí, la ha recogido y la ha recogido y la ha utilizado para hacer un instrumento y que suene. ¿Pero os gusta esto? Sí, sí. ¿Sí? La verdad es que es muy chulo, ¿verdad? Porque suena a los Rolling Stone. Sí, sí, es verdad. Tanto instrumento reutilizado hace un sonido muy bueno. Quejas de lacasitos, del detergente, vidrios encontrados en la basura. Un profesor de música muy poco ortodoxo, Javier. Bueno, no es tan ortodoxo porque ya hay gente que hace cosas como lo que hago yo. Se trata de concienciar a los niños y a la gente en general de que somos el animal que más residuos produce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y eso es una forma, aparte de reciclar, también es una forma de que los niños vean los instrumentos y la música de una forma más divertida y más atractiva. Sí, también que vean los instrumentos en su origen, dijéramos. No son instrumentos perfeccionados como los vemos en la orquesta, pero es mucho más importante el origen que han tenido un clarinete, que es un tubo con una lengüeta simple batiente, que puede ser una caña, en este caso un tubo de plástico. Y eso ha sido más importante que luego su evolución. ¿Y cómo empezó esta historia? Pues, no sé, yo empecé porque me gustaba la música, me gustan mucho los instrumentos de todo el mundo. Pues, la cora, por ejemplo, que luego tocaré un instrumento que los africanos cogen una calabaza como caja de resonancia. Nosotros tenemos botellas de plástico o garrafas. Y luego también ante la imposibilidad de comprarme una zanfona o una citara de arco, pues, intento construirla yo y además construirla con lo mínimo y con los mínimos detalles, y con hilo de pescar o con goma elástica, pues para que se vea que con eso ya es suficiente para hacer música. Luego ya lo otro ya es, pues son detalles, perfeccionamientos del instrumento. Nosotros teníamos una flauta de émbolo y porque si no nos quedábamos bizcas al ver las notas, pues entonces nos puso una manguera. Y entonces chupamos la manguera y vemos las notas, porque como está así la manguera, pues nosotros la podemos ver las notas y ya no nos quedamos bizcas. Así que hace la música divertida. Sí. ¿Sí? ¿Os gusta lo que hace? Sí, mira lo que ha hecho. A ver, a ver, ¿qué ha hecho? Una lata de sardinas o algo así y luego ha puesto aquí, ha marcado una cosa y aquí ha puesto un hilo, lo ha atado a un palo y esto lo ha doblado y ya está hecho. ¿Y cómo suena? A ver cómo suena. Con una lata de pasta y todo, pero Javier, oye, ¿os gusta lo que hace Javier? ¡Sí! Bueno, y es que utilizas todo lo que hay alrededor y tenéis hasta un himno. Hasta un himno para el reciclaje, que hay que reciclar. A ver, Paula. Un himno, pues vamos, lo cantamos todos juntos, chicos, el himno del reciclaje. Pues venga, vamos a ello. Mi mamá no me trae un melocotón para merendar, que me trae un tetrabre, que lo tiro a la basura o lo que es peor al suelo, cuando ya me lo he bebido en el recreo. Así seguro que no se les olvide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!